Buenos días a todos. En primer lugar, queremos presentar la programación de los cursos de la Universidad Popular. Ya tenéis todos el folleto. El folleto se ha reducido, como habéis visto, hay un formato nuevo en el cual están agrupados por temática. En los cursos hay varios temas, como pueden ser talleres en ejercicio físico, talleres de arqueología, arte y patrimonio. Tenemos talleres de música y baile, talleres de gastronomía y cultura, talleres de cine y fotografía, de artesanía, manualidades y artes plásticas, de imagen personal, de literatura e idiomas, de salud y desarrollo personal. Tenemos también de medio ambiente, que se ha implantado este año uno como es el de jardinería, de formación laboral, de informática, móviles y tablas, y ahí engloba un montón de cursos. El calendario de matrículas empieza el día 18 de septiembre, tendríamos los talleres de arqueología y patrimonio, también el día 18 talleres de imagen personal, talleres de formación laboral. Eso sería todo la matriculación el día 18. Ya sabéis que el 50% es a través de la página web y el otro 50% personal con presencia física. También continúa el día 19 los talleres de ejercicio físico y deporte. Ese día solamente es dedicado a los talleres de ejercicio físico y deporte. El 20% tendríamos los talleres de cine y fotografía. El 21% artesanía, manualidades y artes plásticas. El 22%, el que os he dicho. El 25% tenemos talleres de informática, móviles y tablas. El 26% talleres de salud y desarrollo. Talleres de literatura e idiomas el día 26, con talleres de medio ambiente. Y el 27% se termina la matriculación con los talleres de música y baile. Siempre hemos dicho que tiene que haber un número determinado de alumnos para poder impartir los cursos. En caso de que no se complete, pues se prescindirá de ese curso debido a que no hay número determinado. Se han incorporado como nuevos este año, ON, enciende tu inglés, hablar en público, jardinería como os he dicho antes, gimnasia de mantenimiento, TRX, ya lo tuvimos en la programación anterior, pero ahora será también en horario de tarde. Iniciación al ajedrez, casas solariegas de Plasencia, cultura y gastronomía de Brasil y Portugal, el muñeco navideño, ya hasta otros años, pero se incorpora un muñeco nuevo. Arte y museos, el curso este no es nuevo porque todos los años lo hay, pero lo que cambian son las visitas, sería a Castilla y León. Fotografía, composición y retrato, cosmetología, no es nuevo porque también este estuvo hace dos años. Creación de empresa, impresión en 3D, generación de contenidos digitales, audio, vídeo e imagen, búsqueda de empleo, que incluye herramientas y recursos para desempleados. Y estas son las novedades prácticamente que hay aquí. Lo primero que habéis visto, hemos cambiado el formato del folleto, ahora los cursos van ordenados por temas, son 12 temas, nos parece más sencillo de manejar y es más fácil localizar los cursos en función del tema que le interese a cada persona. Y son 71 cursos, puede parecer que ha descendido un poquito el número, pero no es así, lo que hemos pretendido es dar mayor calidad a la formación que ofertamos. Entonces, por ejemplo, antes teníamos el curso de creación de empresas, que eran cuatro sesiones sobre recursos y trámites a la hora de montar una empresa. Y por otra parte, teníamos sesiones de informática también dirigidas a emprendedores, como son recursos informáticos para la gestión de pequeña y mediana empresa, comercio electrónico o marketing en redes sociales. Como todo esto también iba dirigido a emprendedores y veíamos que los alumnos que se apuntaban a una cosa se apuntaban también a la otra, lo que hemos hecho es ofertar un curso de creación de empresas con nueve sesiones, mucho más completo. Lo mismo sucede, por ejemplo, también con acciones que tenemos sobre búsqueda de empleo. Por una parte, teníamos una sesión informativa sobre herramientas y nuevas tecnologías aplicables a la búsqueda de empleo. Por otra, teníamos currículum digital o nuevas tendencias e identidad digital. Y ahora todo eso se engloba en una única formación que va dirigida a quien esté buscando trabajo. En las normas hemos añadido dos cuestiones muy importantes y es porque hay veces que un alumno se escribe en un curso y luego, por la circunstancia que sea, deja de asistir. No nos lo comunica y nosotros no podemos ocupar esa plaza con otra persona y en muchos cursos se genera una lista de reserva bastante amplia. Entonces, ahora lo que hacemos es que si falta en repetidas ocasiones sin comunicarlo, se puede ocupar esa plaza con un nuevo alumno. No necesitamos que nos justifiquen y mucho menos las ausencias, simplemente que nos diga durante dos o tres sesiones no voy a poder asistir y nosotros le conservamos la plaza, lógicamente. Y luego, el nuevo alumno que se incorpora abonaría solamente el número de clases que resten hasta finalizar el curso. Eso también es importante porque hay en ocasiones que sí que nos ha comunicado algún alumno que no iba a volver, llamamos a otra persona, pero claro, ya si queda la mitad del curso, pues lógicamente lo normal es que pague la mitad. Y ya está, la forma de matricularse continúa igual. Cada día, según el calendario, se van abriendo los cursos alrededor de las 8 de la mañana para matricular al 50% del alumnado de cada curso y el otro 50% se matricula de forma presencial. El día 18 comienzan las matrículas y estaremos dos semanas matriculando. Los cursos luego empiezan la primera semana de octubre. ¡Suscríbete al canal! Gracias.